Música Galilea Montijo incendió las redes con sensual baile al estilo de la cantante Jennifer López Foto tomada de web La conductora del programa hoy mostró sus atributos físicos al realizar un sensual baile que provocó los suspiros de sus seguidores en redes sociales Galilea Montijo mostró sus atributos físicos al realizar un sensual baile al estilo Música 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 Música